1, 2, 3, 1, 2, 3, le invitamos con toda ilusión A que pase con nuestro programa, un buen rato al tenerse a la cama Ya verá como hay emoción, muchos premios y humor Y es por eso que yo le aconsejo que ponga toda su atención Yo soy vieja y sé bien lo que digo, por un rato no pienso en problemas Trataré con todo cariño de que pase una noche de fiesta Posa usted, por favor, interese en el televisor Ya que en este preciso momento, pagar concierto ya Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por venir una vez más a nuestro 1, 2, 3 Hola chicas, ¿cómo están? Hola Mayra, buenas noches Hola Pat Buenas noches Buenas noches Kim How Secretaria sentada, saludar, gran presentadora, rostro pálido No Kim, que te equivocas No Pat, que no me equivoco Todos los indios se saluden diciendo How Sí, esos son los indios de tu pueblo, pero es que hoy vamos de indias antillanas Ah, programa dedicado al Caribe Sí Mayra, programa dedicado al Caribe y al descubrimiento de América Por eso Kim, nada de How Indias del Caribe, es dicho Sí, del Caribe, dicho, sí Ah, pues quizás quede mejor así Chan, chara, chan, chan, chan Soy indiacita How Una india bonita How Con una plumita ¿Dónde sabes tú? ¿Qué os ha parecido, eh? ¿Qué nos va a parecer? Que la Yankee está haciendo el indio Los que de verdad hicieron el indio fueron los concursantes de la semana pasada Vamos a por otra ventanita, eh Pues vamos, quizás El trampazo, qué gozada, oye Pues no, señora, lo que fue, fue mala, mala, mala suerte De esas 58 ventanas, solo en tres había trampas Así que era dificilísimo que cayeran, pero cayeron Anda, venga, pequeña gran rubia, solo tres, solo tres trampas Venga, diga la verdad Había un montón de sillitas y todo lo demás trampas Venga, trampas No, señora, que no, que se equivoca Además, los mismos concursantes pudieron comprobarlo al terminar el programa De las 58 ventanas En 10 había muñequitas Que se cotizaban a 100.000 pesetas Un montón de sillas, mesas y camas Y solo en tres había trampas Y la verdad que sentimos todo Sentimos mucho que los concursantes perdiesen Porque eso hace que los demás concursantes Pues desconfíen de los juegos Y se equivocan Ya que en los juegos siempre son mucho mayores Las posibilidades de ganar que de perder Es posible Pero los concursantes a la hora de escoger un juego Se vuelven tímidos y quietos ¿Tímidos? No lo dirás por Javierito Porque hay que ver la cara que tiene el tío, oye Si llega a jugar él Se lleva al rascacielos en un hombro Y a las secretarias en otro ¿Qué cara tiene el campeón, oye? ¿Qué? ¡Hola, campeón! ¡Hola, hola! ¡Yuyu, ¿cómo estás? No le hables, no le dijan la palabra Acuérdate lo que hizo el viernes pasado A la Mayra y a la secretaria Venga, beso, venga, beso Y a nosotros que nos parta un rayo ¡Hola, Javierito! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Ay, amigo! ¡Ah! 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 ¡Qué pasa, pasa por Dios! ¡Qué pasa por Dios! ¡A mí no puede en los pasos! ¡Pasa, por Dios, a mí no! ¡Pasa, por Dios, a mí no! ¡Ah! 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 ¡No, los de��quí! ¡Que vas a pañal! ¡Que vas a pañal ya! ¡Este ve, que ya va a pañal! ¡Vaja pañal! ¡Uy, chiquita, ya te puedes ir! ¡Viva, esta osa, jueven! ¡Ah! ¡Ay, qué valiente! Hombre, por Dios, compréndelo, ¿qué va a decir Remigio? Ay, claro, a mí sí me había olvidado, y de verdad, ¿cómo va su romance con Remigio? ¡Oh, y eso va a ser más sonado que el de Paquirri y la Pantoja hoy! Y dígame, ¿a qué se dedica su pretendiente? Ah, pues es industrial. Mire, comenta, Cañón no se distingue precisamente por la higiene de sus habitantes. Vamos, que son un poco guarretes. Pues Remigio ha inventado e instalado unos baños lavadora comunales que son una maravilla, oye. ¿Baños lavadora? Sí, todo el pueblo de Cañón acude al parque de atracciones y le paga diez duros a Remigio por lavado de cuerpo y ropa. ¿Y cuerpo y ropa? De verdad que no entiendo nada. Ay, pues es un invento sensacional. Mire, lavado y ropa, todo el cuerpo entero, solo y además todo juntito en un momento. Fíjese, mire, lo de Cañón llega. Remigio les ata a la noria del parque de atracciones. Y mientras dan vueltas, él lo riega con una manguera. Bueno, y eso funciona. Hombre, sensacionalmente, vamos. Mire, cuando ya los tiene a todos lavaditos, él mete más velocidad a la noria. Sí, 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 sí. Y salen hasta centrifugados. Pues dejemos de dar vuelta a la noria de su prometido y empecemos una vez con el programa. Maite, por favor, recuérdanos el nombre de nuestra pareja de campeones. Sí, ellos ser, él, Javier Sepúlveda, ella, Elena Maestro, ellos son compañeros y de Cádiz. Y esta es su segunda semana del programa. Ivanka, por favor, preséntanos a la pareja número dos. Sí, ellos son Verónica Saez y Álvaro Vega. Son matrimonio de Madrid. Gloria, tú nos presentas a la pareja número uno. Virginia Vallejo y Miguel Pielov. Son amigos y residentes en Bilbao. Hola, bienvenido. Hola. Virginia y Ramón. ¿No era Miguel? No, no era Ramón. Ay, Ramón. Gloria, no me bautices los concursantes de nuevo. Virginia estudia idiomas. ¿Qué idiomas estudias? Inglés, francés, alemán y ruso. ¿Todos son el mismo tiempo? Todos. Y Ramón estudia empresariales. Y son novios a todos los efectos, de Bilbao y Zaraú. Sí, bueno, es que eso es porque este está ya fichando a chicas por ahí y a lo mejor se lanza las zapatas a las tacañonas, a ti, a todo. Ramón, ¿qué propaganda, por Dios? Nada, es malas lenguas. Dicen que la madre de ese Ramón se puso tan nerviosa cuando la llamaron para avisarles del concurso que no consiguió hacer escribir seis polígrafos. Es verdad, es verdad. No, no, no le pintaba ninguna llama. Luego todos escribían, era solamente el momento de la llamada. Y Ramón tiene amigos franceses que esta noche van a ir al sur de Francia para ver el programa. ¿Se lo ven ahí desde el sur de Francia? Sí, se puede. Internacionales. Se vayan hasta la frontera. Pues nada, que haya mucha suerte y quedéis bien delante de los amigos también. Gloria, por favor. Mucha suerte. Perdón, Ramón. Perdón, Ramón. Aquí, aquí. Ramón, Virginia te tiene marcadísimo. Bueno, todos conocemos aquello de nadar y guardar la ropa. Pónganlo en práctica y díganos por 25 pesetas formas de cruzar un río sin mojarse. Formas de cruzar un río sin mojarse. Por ejemplo, yendo por las piedras. Un, dos, tres, respondo otra vez. Yendo por las piedras. Yendo por las piedras. Saltando. Saltando. Cruzando un puente. Cruzando un puente. Cruzando en una barquita. Cruzando en una barquita. Saltando con una pértiga. Saltando con una pértiga. Saltando de la rama de un árbol de la otra orilla. Saltando de la rama de un árbol de la otra orilla. Con una fuera borda. Con una fuera borda. ¿No puedes hablar, Virginia? Señales, sí. ¿Tirándose desde la ventana de una casa, desde la otra orilla? Tirándose desde la ventana de una casa. ¿Utilizando un trampolín? Utilizando un trampolín. ¡Campo no voy, se ha acabado! Bueno, pues vamos a ver de cuánta forma cruzaron el río sin mojarse. Silvia, por favor. Han acertado nueve respuestas. A veinticinco pesetas. Cada una, doscientas veinticinco pesetas. Nuestra segunda pareja son Verónica y Álvaro, pero yo tengo aquí puesto que son un lío de Madrid. ¿Cómo un lío? ¿No era un matrimonio? Bueno, es bastante complicado ser matrimonio, ¿no? Ah, por eso es un lío. Verónica es captadora de socios. ¿Qué es ser captadora de socios? Bueno, es una empresa que se dedica a ayudar a todas las amas de casa. Bueno, a las amas de casa y a las no amas de casa. ¿Y tú haces socios? Tiene de todo, yo hago socios para que entren en ese club. Muy bien. Pues y Álvaro es vendedor de herramientas de precisión. Su hijo, Alvarito, no le dejará entrar en casa si no consiguen un buen premio. Sí, eso ha dicho. Eso seguro. Y les gustaría llevarse cualquier cosa menos el coche. ¿Y eso por qué? Porque nos acabamos de comprar uno hace muy poquito tiempo. Es una faena, es una faena el coche y la botínle es una faena. Pues nada, aquí hay mucha suerte, Gloria. Gracias. Suerte. Uy, qué nervios. Tranquila. Muchas veces hemos visto que una pareja que ha estado tranquila momentos antes de iniciarse el concurso, al llegar el momento de sentarse en el podio, se ha puesto pálida y tensa. La causa no es otra que la que siempre mencionamos, los nervios y el miedo. Miedo a no contestar. Pues para que el miedo se aleje de ustedes, hablemos de él. Díganos, por 25 pesetas, cosas que pueden dar miedo. Cosas que pueden dar miedo. Como por ejemplo, la muerte. Un, dos, tres, responde otra vez. La muerte. La muerte. Un lobo. Un león. Un león. Un tigre. Un tigre. Una pantera. Una pantera. Un leopardo. Un leopardo. Un elefante. Un elefante. Un puma. Un puma. El coche. El coche. La noche. La noche. El autobús. El autobús. El metro. El metro. El tranvía. El tranvía. Un avión. Un avión. Un barco. Un barco. Un submarino. Un submarino. Un gato. Un gato. Un caballo desbocado. Un caballo desbocado. Un pavo. Un pavo. Si te pica. Sigue. Un monstruo. Un monstruo. Los fantasmas. Los fantasmas. ¡Apa! 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 El pavo si te pica. Ahora, yo creo que el pavo tendría más miedo de nosotros porque nos lo comemos. Pero bueno. Vamos a ver cuánto miedo ha pasado. Silvia, por favor. Miedo he pasado yo que pensaba que no llegaba. Bien, han sido 21 respuestas acertadas a 25 pesetas. Cada una, 525 pesetas. ¡Apa! Se lo ponen difícil a nuestros campeones. Han empezado muy bien esa pareja número dos. Miedo, miedo me dan. Yo les recuerdo que Elena y Javier, los dos estudian medicina. Y el pesucón de Cádiz tiene una lista de besos para el personal, bueno, fenómeno del programa que ocupa 5 folios. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que la dejan acá, digamos, bueno, carga con la maleta entera de listas. Dice de todo el mundo que hay que besar en el programa en nombre de alguien. Bueno, de entrada te había dado besos por tu amigo. ¡Otra vez! Mi amigo Popo. ¡Popo! Es que lo prometí los dedos, es verdad. Un nudo chollo se ha abujado el Javier. Bueno. No me lo creía, no me lo creía. Bueno, y la popularidad de Javier, sobre todo en Chiclana, me han encontrado que es algo inenarrable. Cuéntanos algún detalle. Pues nada, me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Iba yo con el coche montado, ¿no? Claro, no iba ahí a pa'o. Y entonces... Entonces resulta que un motorista no tropezó con una cera y pegó un jardazo, ya que no vea. Y entonces, claro, yo que lo veo, pues me echo para la derecha y el coche delante también. Yo me veo asustado y escucho la gasolina enfrente. ¿Qué yo? ¿Tú eres de un 2-3? Digo yo, sí, pero... Ah, esto es un coche pitando pi, 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 pum. Dos campurros, soltado, le subo. ¿Tú eres de un 2-3? Total, que ya el motorista ya ha hecho polvo, ¿no? cogió lo que quedaba de moto, se miró al codo, cogió el cacho codo que estaba abajo y se fue. Y bajó uno bajo el lema y dice, adiós. Adiós. Está bien, Llanera, que haya mucha suerte, Gloria, por favor. Gracias. Gracias, mucha suerte. Gracias. Aquí, chiquillos. En España hay ciudades y pueblos cuyo nombre consta de dos, tres y hasta más palabras. Por ejemplo, la Almunia de Doña Godina. Hablando de palabras y pueblos, díganos, por 25 pesetas, pueblos y ciudades de Aragón, Cataluña y Valencia que no sean capitales de provincia. Ahora, pueblos y ciudades de Aragón, Cataluña y Valencia que no sean capitales de provincia. Por ejemplo, la Almunia de Doña Godina. Un, dos, tres, responde otra vez. La Almunia de Doña Godina. La Almunia de Doña Godina. El lugar de chobre. Es. El lugar de chobre. O sea. Denia. 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 No. Que gracia. No. No. Se venía. No. De agarga un montón. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Sí. Sí, ches. Venidor. 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 Pero. ¿De Alicante? ¿De Alicante también? Ana. Aragón, Cataluña, Valencia. ¿De Alicante? Tú quedas rico. Eso no va. ¿No va, no va? Eso no va. ¡Apana! ¡Ay, Saladón! Vamos a ver. Hay poquitas respuestas acertadas. Silvia, por favor. Ay, qué pena. Solamente han acertado cinco. A veinticinco pesetas cada una. Ciento veinticinco pesetas. ¡Viva, viva, viva, viva! Aunque la pareja número dos lleva una ventaja al multiplicar por 525, quedan dos preguntas por delante. No hay nada decidido, así que a ver si hacemos muchas respuestas aquí. Ivanka, suerte. Si ustedes repasan nuestro diccionario, verán que hay letras muy afortunadas, ya que con ellas comienzan muchísimas palabras. La A es letra rica en vocablos. También la R y la N. En cambio, hay otras muy pobres, como la Ñ y la X. Vamos a ocuparnos de la Ñ exclusivamente. Por 225 pesetas deben decirnos palabras castellanas que empiecen con la letra Ñ o que simplemente la contengan. Palabras castellanas que empiecen con la letra Ñ o que simplemente la contengan. Como por ejemplo, engaño. Un, dos, tres, responde otra vez. Engaño. Engaño. Año. Año. Niño. Niño. Ñandú. Ñandú. Añejo. Añejo. Ñoño. Ñoño. Roñao. 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 Moño. Moño. Roñao. Caña. Caña. Peña. Peña. Paño. Paño. Uña. Paño. Raín. Peña. 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 Peñ. Peña. 300 pesetas. Ahora, esta pareja número 2, multiplicando por 525, tiene una buena oportunidad de subir mucho esa cifra. Ojalá que así sea y que no les traicionen los nervios. ¿Ivanca? Mucha suerte. Cuidado cuando te acerques a nosotros la próxima. Al lance de capa que el torero ejecuta echándose el capote a los hombros por encima de la cabeza y volviéndolo a su posición natural seguidamente, y en el mismo movimiento, se llama farol. Pero farol es también una caja de vidrio o de otro material transparente en el cual se pone luz que alumbre y no se apague con el aire. Es este tipo de farol el que tiene que ver con nuestra pregunta, ya que por 525 pesetas deben decirnos cualquier objeto o fuente natural o artificial que produzca luz. Cualquier objeto o fuente natural o artificial que produzca luz. Y atención, que no admitiremos adjetivos. Por ejemplo, un farol. Un, dos, tres, responde otra vez. Un farol. Un farol. El sol. El sol. La luna. La luna. Las estrellas. Las estrellas. Una linterna. Una linterna. Una lámpara de níquel. Una lámpara de níquel. Una lámpara de gas. Una lámpara de gas. Una lámpara de petróleo. Una lámpara de petróleo. Una lámpara de los mineros. Una lámpara de los mineros. La que lleva a los mineros por las minas. Un foco. Un foco. La luz de un coche. La luz de un coche. Un mechero. Un mechero. Unas cerillas. Unas cerillas. ¡Ahora, ahí se ha acabado! Una velita. Pero de otras maneras, hay un montón de respuestas para multiplicar por estos 525. Vamos a ver qué cifra sale. Silvia, por favor. Si han acertado 13 a 525, 6.825 pesetas. ¡Muy bien! Acaba que sigan así. Pues nuestra pareja de campeones va a multiplicar por solo 125. Ojalá que... No, pero lo podemos coger, lo podemos coger. Venga, ese es el abrio. ¡Viva acá! Adelante. ¿Digote, era lo que te decía? Eso me lo explicarás después. No tengo mi caso. En el amplio repertorio de la zarzuela española hay una obra del maestro Soro Zabal que se titula La tabernera del puerto. No se preocupen que no se trata ahora de que nos canten un fragmento de esa obra, sino que por 125 pesetas nos digan nombres de puertos del Mediterráneo. Nombres de puertos del Mediterráneo. Por ejemplo, Marsella. Un, dos, tres, responde otra vez. Marsella. Marsella. Barcelona. Barcelona. Nombres de puertos. Puertos del Mediterráneo. Denia. Denia. Valencia. Valencia. Benidón. Benidón. Sí. Alicante. Alicante. Gerona. Gerona. Esto tiene que acabar. Gerona no tiene mar. No, lo siento, no hay puerto en Gerona. Está un poquito lejos. Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas. Silvia, por favor. Solamente han sido seis. A 125 pesetas cada una, 750 pesetas. Es fiesta. La pareja número dos les va por delante, pero 2.700 no está nada mal. Así que vamos a ver si esta cifra la subimos más todavía. Por favor, Maite. Hola, buenas noches. Tener suerte, chicos. Aquí, aquí. Una de las áreas más famosas dentro del mundo de la ópera es la del Barbero de Sevilla, donde el tenor canta Fígaro Cui, Fígaro La, Fígaro Fígaro. Si son aficionados a la música, les felicitamos. Aunque lamentamos que su cultura musical no vaya a serles muy útil en esta ocasión, porque lo que les vamos a pedir por 2.700 pesetas es nombres de famosos periódicos y revistas extranjeros indicando el país de origen. Nombres de famosos periódicos y revistas extranjeros indicando el país de origen. Por ejemplo, Le Fígaro de Francia. Un, dos, tres, responde otra vez. Le Fígaro de Francia. Le Fígaro de Francia. El ABC de España. Ah, de los extranjeros. Time de Inglaterra. El Time de Inglaterra. El CSSP de Rusia. El CSSP de Rusia. Escuchemos la voz de los supertacañones. No podemos aceptar C, 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 P, porque estas letras corresponden a caracteres cirílicos equivalentes a SSSR y además porque no figura como periódico o revista famoso, tales como Pravda o Ibestia, tal como pedía la pregunta. No, y además ustedes habrán escuchado que Ramón dijo el ABC, lo cual pues no era correcto porque pedíamos periódicos extranjeros, pero en este caso, cuando yo repito, por eso yo repito las respuestas que dan los concursantes, en el momento que yo la repito, la respuesta queda sancionada, como dicha. Como yo no lo repetí y él se rectificó, pues pasó el que no se, vamos, que no cortáramos ahí, porque yo no lo había repetido. Pero si no, hubiéramos tenido que cortar. Vamos a ver, hasta ahí hay muy pocas respuestas acertadas. Silvia, por favor. Solamente dos. A 2.700 pesetas cada una, 5.400 pesetas. Multiplicar por 6.825 está pero que muy bien. A ver si podemos superar la cifra de las 60.000, que creo que es una de las cifras más altas que hemos tenido en esta etapa del 1, 2, 3. Ojalá. Maite, por favor. Buenas noches, suerte, chicos. Gracias. Si recorremos las tierras de la Mancha, tendremos ocasión de admirar sus legendarios molinos. El viento manchego mueve sus aspas y gracias a él, los cereales se transforman en harina. Pero el hombre aprovecha el viento en muchas otras cosas. Dejemos que nos lleve el aire y díganos, por 6.825 pesetas, clases de naves que se mueven empujadas solo por el viento. Clases de naves que se mueven empujadas... No nombres. Nombres. No nombres. Un snipe. No nombres publicitarios. Clases de naves. Si eso significa la clase de una nave, sí. Correcto. Clases de naves que se mueven empujadas solo por el viento. Por ejemplo, una carabela. Un, dos, tres, responde otra vez. Una carabela. Una carabela. Un anao. Un... Un anao. Un anao. Una tabla de windsurf. Una tabla de windsurf. Un balandro. Un balandro. Un snipe. Un snipe. Una corbeta. Una corbeta. Mi idea. ¿Qué es eso? Un balandro. Aunque está bastante bien de respuesta, ¿qué querías decir tú con...? Un cascarón. Un cascarón. Una balsa, cualquier cosa confesa. Un cascarón con una balsa. Vamos a ver cuántas respuestas acertadas hay. Silvia, por favor. Pues hay un montón. Han sido seis respuestas. A 6.825 pesetas cada una, 40.950 pesetas. Un cascarón con una cincuenta respuestas, pues se pueden acercar. Tirado, tirado. Maite. Buenas noches. A ver esas cincuenta respuestas, nene. Eso va por parte de Carlos Santín. Ay, Dios mío. Hasta luego, Carlos. Ya ha tocado, Maite. Qué incrédulo, incrédulo. Bueno... El agua sirve para muchas cosas, hasta para beberla, como dicen los adictos al vino. Y aunque el agua sea un líquido, no vamos a hablar de ella, sino que por 750 pesetas, dígannos nombres de líquidos inflamables. Nombres de líquidos inflamables, como por ejemplo el alcohol. Un, dos, tres, responde otra vez. El alcohol. El alcohol. La gasolina. La gasolina. El éter. El éter. El amoníaco. El amoníaco. El gasoil. El gasoil. El fuel oil. El fuel oil. El gasóleo. El gasóleo. El gasóleo. Que se marche el campeón. Ha habido repetición. Sí, gasoil y gasóleo es lo mismo. Vamos a ver hasta ahí cuántas respuestas acertadas, que no hay muchas. Vamos, las 50, nada, ni hablar. Silvia, por favor. Un poco, ¿eh? Solamente han sido 6 a 750 pesetas. Cada una, 4.500 pesetas. Es que significa que tenemos que despedir a estos simpáticos campeones que han estado con nosotros dos semanas. Kim y Pat, por favor, retiren las bandas y por favor, este fuerte aplauso del público. Espera, espera, espera. 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 Espera que te ayudo, Fabián. Hasta en esto haces lío. Bueno, y sobre todo ahora nos toca recibir a nuestros nuevos campeones. Verónica, Álvaro, Centraros y ojalá, ojalá que estén con nosotros muchas semanas. A ellos les esperamos el próximo viernes aquí con nosotros. Alvarrito te va a dejar entrar en casa después de esto, ¿eh? Estoy segura. Nos esperemos. Y a todos ustedes los veré dentro de unos minutos en la eliminatoria. Hasta entonces. Un, dos, tres, seguirá, damos paso a la publicidad. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y como siempre. Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestros sufridores, que no están ahí. Ah, claro, claro. Es que de ahora en adelante, los sufridores, alguien que yo conozco, considero que no sufrían demasiado. Así que los vamos a poner donde teníamos pensado desde un principio y donde irán desde ahora en adelante. En la cámara de los sufridores. Allí veo que Kim y Pat ya los están amarrando, sí, sí, perfectamente los están amarrando. Y así estarán durante todo el programa. Ellos podrán vernos a través de un monitor, pero a ellos yo no les podré ver. Y tal vez, no digo más, ya lo veremos durante el programa. Pero bueno, ahí estarán para sufrir, como está mandado. Y vamos a ver quién vendrá la semana que viene a sufrir con nosotros. Y nos ha enviado, pues, esta tarjeta de sufridora que venía en un paquete de bimbo. Así que, Ana, ya sabes, la semana que viene aquí a sufrir con nosotros en el programa. Y ahora vamos a dar paso a nuestra eliminatoria. Ya saben que el programa de hoy está dedicado, pues, al descubrimiento y la conquista de América. Y hemos pensado que lo que nuestros concursantes podrían hacer es emular a Rodrigo de Triana. Para eso, tenemos aquí, pues, dos palos con sus cofas. Y lo que tiene que hacer cada pareja es saber el primero que llega arriba del todo de la cofa del barco. Tira de cada una de esas cuerdas que hay cuatro y grita tierra, recordando a Rodrigo de Triana, el primero de las dos parejas, sea él o sea ella. Aquí nos da igual, puede intentar subir él o intentar subir ella, el que crea de los dos que sube los palos mejor. Pues sube y grita tierra, tira de una cuerda, tierra, grita de la otra, tierra, grita de la otra y tierra, tira de la otra. El primero que, gritando tierra, al grito de tierra, logre tirar las cuatro cuerdas, será el que ha ganado. Así de fácil. ¿Lo han entendido? Yo les recomendaría, no sé, pues si son las chicas las que suben, pues cuidado con los zapatos y que haya mucha suerte. Y vamos a animarles porque en el momento que yo diga, ¡ya! ¡Comienza! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga, comienza! ¡Adelante! ¡Venga, comienza! ¡Venga! 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 ¡V Javier, Javier y Elena, Javier, Ramón y Virginia, quedaros aquí los cuatro, pero, pues este era de tierra, de verdad, de tierra de todos colores, por favor, si quiere quedar aquí, pero yo ahora tengo que pedir, porque yo no me he dado cuenta con tanta tierra, ¿quién fue? ¿Quién fue en la primera pareja? Bueno, pues Mayra, la solución es bastante simple. Primero, a Javier se le ha oído decir claramente tierra, 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 porque Javier tiene una voz, pues, bastante potente. Ahora bien, la pareja ganadora, porque lo ha dicho más bajito, pero lo ha dicho porque lo oímos ya ha llegado antes, es la de Ramón y Virginia. Virginia, gracias a que te levantaste con el ruedo y has subido por este mástil, son Ramón y Virginia los que pasan a la subasta, yo les voy a pedir que vayan por allí, que las chicas le ayudarán a que se limpien un poco, y con Elena y con Javier, acérquense aquí. Pongas al lado mío, tú no tanto, Javier. Ahora lo que vamos a hacer con los mes dos es jugar al juego de botilde. Y menudo botín trae hoy el juego de botilde. 150.000 pesetas y la ficha se ha quedado en la casilla número 58, es decir, que con solo un 4 directamente caerían en el botín. Por delante veo un tropezón y si caen en un 5 ya sería mala suerte, pero un 6 todavía es una pregunta que permitiría seguir jugando, vamos, que yo creo que lo tienen facilito, facilito. ¿Cuánto han ganado en las preguntas? 4.500. 4.500, bueno, ¿van a jugar al juego de botilde? Pues 4.500 con esto jugamos, mientras no tengan números rojos podemos seguir jugando y a ver si hay suerte. ¿Quién, por favor, quieres venir con la caja con las 150.000 pesetas? Bueno, pues Ivanka, si me traes el dado, aquí viene el dado, jugamos con uno solo. Ya sabéis que como estamos en el círculo mágico solo se juega con uno. A ver que haya suerte y que salga un 4 a la primera. Venga, Javier, tíralo vamos hacia arriba fuerte. Hacia arriba. ¡Jajajaja! 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 ¡Ay! ¡Ay, que un tout bleu! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué Keser! ¡Ay! 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 ¡Cantá! Pues, Gavir y Helena, decía que el cenizo... Ya me han echado otra, ya me han echado. Decías que tenías el tenis de hoy, de eso nada. Un 4 a la primera, 150.000 pesetas en el juego de botigla y la semana que viene volveremos a comentar con 25.000. Pero creo que con dos campeones tan simpáticos no se merecían menos que esto. Ya este aplauso. Yo les invito a que hoy en con Kim se limpian un poco, siguen viendo el programa y nuestra pareja ganadora viene a la subasta. Ponte aquí Ramón, Quiriquiña. Ponte aquí y así con esta alegría de esas 150.000 pesetas del botín. Vamos a comenzar la subasta y para ello vamos primero a nuestro decorado. Y lo primero, lo primero que se ve pues ahí en nuestro decorado es un templo, como maya, un templo azteca y unas indias, unas indias guapísimas, claro, nuestra secretaria. Yo no creo que esta sea la isla de Guanajay, porque no creo que estas islas hubiera esos templos. Pero, ah, ya veo la gran alegría de estas indias, de nuestras indias, que no están haciendo el indio, es que están recibiendo las tres carabineras de Colón, que están llegando. Y todo esto nos viene una estilización de todas estas civilizaciones indias que había en esa América que encontró Colón. Bueno, los mayas, los incas, los aztecas, los tolstecas. Bueno, pues, aquí vemos estas tres calaveras que están llegando y a ver qué es lo primero, lo primero que puedo pedir. Ya sé, Pat, por favor, Ivanka, sí, sí, tú misma, Pat, traenme el letrero de América. Muy buenas. Aquí te dejo el tronco de América. Muchas gracias, Pat. Muchas gracias. Pues ahora... Pues ya tenemos el primer regalo, el letrero que nos anunciaba que estaban llegando a América. Vamos a ver qué otra cosa puedo pedir del decorado... La pirámide es mi álbum, eso no me da nada. Eso no me da nada. ¡Aplausos! 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 Buenas, aquí le traemos esto. Perdone, buenas noches, pero ¿de qué se trata? Como el programa tiene que ver con el descubrimiento de América, pues nosotros nos han encargado que les traigamos el archivo de INTE. Hombre, el famoso archivo, pero dígame, ¿allí qué cosas guardan? ¿Datos, cartas, documentos de la época? ¿Pero qué dice? No, señora. Si lo dice es muy claro, archivo de INTE. ¡Mire qué majas son las aztecas! Teotiguna, 20 primaveras, nacida en Tabasco. ¡Hala, dale un beso al mes! ¡Hala, en Tabasco! ¡Esta sí que pica! ¡Y las mayas! ¡Miren, miren qué mayas! ¡Las mayas están para... para desmayarse! ¡Anda, dale un beso al nene antes de que se desmaye! ¡Ay! ¡Y las apaches! Bueno, dije, 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 las apaches, deje las archivadas. Ah, pues, entonces le voy a dar una tarjeta nuestra. ¿Viene? Gracias. Archivo de Indias. Gran surtido de nativas de pura raza. Antiguos proveedores del marajá de Capurtala, del agacán, del rajá de bengala... Dígale a Chicho, que si se hace cliente le podemos hacer un buen precio. El problema es que está casado. No importa. Usted convenzale de que ya... En todos los diarios sale nuestro anuncio. Archivo de Indias. Auténticos masajes incaicos. Relás asegurado. Absoluta discreción. Con nuestras Indias nunca se le verá la pluma. Y si su marido se interesa por el tema de los indígenas... No, no, no se interesa por mí. No se preocupe. Adiós, buenas noches. ¿Y Chicho? No, Chicho tampoco. Así que puede retirarse, por favor. Por allí está la salida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué despotismo! Y luego acusan a los indios de caciquismo. Nos ha molado. Bueno, oiga, si quiere llevarse sus apaches. No, señora. Es mejor que con los apaches. Se las apache usted. Bueno, pues como me las tengo que apachar con los apaches... Maite, por favor, cierra esta puerta y abre la puerta de los apaches. A ver, ¿con qué me tengo que apachar? No, no, no. No, no, no. ¡Jrees que es! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! Bien, pues ya tenemos dos regalos. Esto, porque me lo han dejado de una danza Apache, el letrero de América, y para nuestro tercer regalo vamos a recordar, vamos a hacer un poquito de historia. Sí, Cristóbal Colón parte, no en realidad, él nunca tuvo ni idea de que descubrió América, él parte hacia las Indias, buscando una ruta marítima de que llegara allí, porque el comercio con las especias era muy importante, la única ruta que había, pues era la terrestre, la de Marco Polo, y las especias en aquellos tiempos, como la vainilla, no sé, todas las que habían, pues eran muy caras, vamos, valían más que el oro. Entonces, vamos a aprovechar que hay una inolvidable zarzuela, que se llama la rosa del azafrán, para ser un número dedicado a las especias, pero aquí nos vamos a tomar una pequeña licencia artística, y esto ya lo digo en nombre de Chicho, que él es autor, y con todo cariño y respeto a los autores de la letra de la rosa del azafrán, los señores Romero y Fernández Shaw, y al maestro Guerrero, pues él ha cambiado esta versión, la ha hecho, no sé, muy surrealista, un poco tétrica, un poco como las claves de lo que es Chicho, y entonces ha salido algo distinto, pero hecho con todo el respeto, con todo el cariño del mundo. Esta nueva versión, clave de humor, porque una cosa tan alegre como la rosa del azafrán, ya verán el número un poco tétrico que es, pues aquí tenemos la rosa del azafrán. Todos los días con pala y pico, hacer un hoyo, yo me dedico, y si se ha muerto quizá don Ebelio, yo le hago un sepelio, precioso, fantástico y rico, todos los días con pala y pico, y cuando miro a los habitantes, que en este pueblo van tan campantes, me los figuro por Santa Rita, de amor tajado sea su pajita. ¡Ay, ay, 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 que trabajo tan agotador, el ponerse a cavar y cavar, pa' meter en la fosa un señor! ¡Ay, ay, 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 aunque pongas esmero y ternura, no hay paena que dé más la lata que la fosa de la recultura! Por las veredas del Campo Santo, con alegría yo bailo y canto, y de don Juan, don José y doña Rosa, yo piso la losa, que dice reype con encanto. Por las veredas del Campo Santo, y si aparece la gente rica, con un entierro a la federica, como la muerte es cenica y humo, y hay que enterrarlas cojo e inhumo. ¡Ay, ay, 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 que trabajo! ¡Cavar y cavar, pa' meter en la fosa un señor! ¡Ajante por las esmeras! De las mundanas fiestas corteses Desmerendolas y tentempieces No hay nada, nada como ese boato Que el óvito grato despiertan los buenos burgueses De las mundanas fiestas corteses Y cuando miro los negros trajes Y los achones y cortinajes Sigo lanzando un alegre grito Las pompas cúnebres dan justito ¡Ay, ay, ay! ¡Qué trabajo tan agotador El ponerse a cavar y cavar Pa' meter en la fosa a un señor! ¡Ay, ay, ay, ay! Aunque pongas esmero y ternura No hay faena que dé más la lata Que la cosa de la sepultura ¿Listo? Muchas gracias, Gloria Muy bien Gracias Pues ahora hay que empezar a elegir Tenemos, a ver, donde pongo esto Que no les trape tanto Uno de estos tres regalos Hay que, vamos a poner esto por aquí A ti seguro que te gusta lo de las chicas, ¿no? Que ya se te alegra el ojillo ¿Qué te nota? Yo dejaría esto ¿Te dejarías esto? A mí me gusta menos eso Y lo manda Con tal de empezar Así lo que me digan Cristóbal Colón Buscando una ruta marítima Para llegar a la tierra de las especias Yo con América Pero en España Hay muchas especias Y de gran calidad De gran calidad Y de gran precio Ya que acaban de perder Diez kilos De una de las especias más especiales De azafrán Cuyo precio en origen Es aproximadamente De ¡Ochocientas mil pesetas! ¡Ooooh! Yo creo que lo que ustedes han puesto a pensar Si en origen esos diez kilos Valen ochocientas mil Bueno, pues ya en origen Los podían sacar por ochocientas mil Pero si tuvien un poco de paciencia Y hacían paquetitos Y lo vendían al por mayor Podían ser millones De lo que vale la azafrán Yo creo que eso se merece uno más grande ¿No se han dado cuenta? ¡Ooooh! Bueno Tenemos el letrero de América Y tenemos esta cinta De la danza Apache Vamos a ver Para seguir jugando Vamos a ver Si vuelvo al decorado Las carabelas son mirantes Eso no Más tierra no Porque Virginia ya acabó de tierra Buenas noches señora ¿Pero y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo puede preguntar eso A una viuda como yo Con dos hermanas solteras Y sin compromiso La una repipe Y la otra tonta Que no se han comido una rosca En lo que va a decir Pero ¿Qué tiene que ver Que sus hermanas sean solteras Con que se vistan así? ¿Un chulo? Vamos De conquistadora A ver si de una vez Por todas estas lechuzas Conquistan a alguien ¡Claro! Nos hemos enrolado En las huestes De Vasco Núñez de Balboa ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran señor! ¿Qué carácter es suyo? Tranquilo Reposado Sereno Pacífico ¡Muy pacífico! ¿Cómo será de pacífico que fue? Y lo descubrió Balboa fue el primer turista Que mojó los pies En ese gran océano Y sin sacarse la armadura Para dar ejemplo de castidad Lo malo es que al pobre Se le oxidaron los tobillos Es que Balboa estaba buscando Un estrecho Que uniera el océano Atlántico Con el océano Pacífico Exacto Y los descubrió ¿Cómo lo será? Lo descubrió No Los descubrió Al estrecho de Panamá Y a esta pobre desgraciada Que es de un estrecho Yo lo que no entiendo señora Es como a usted Que le gusta tanto ahorrar Pues si ha gastado dinero En comprar esos trajes Es cierto Tienes razón Pero vea Es que he descubierto La forma De que las armaduras Me salgan más baratas ¿Más baratas? Sí Facilísimo Devolviendo el casco Chicas A conquistar A la hoja de pelo Nada A la de ton Todos a una Pelo ton Pues tenemos de nuevo Tres regalos El letrero de América La liga La danza pache Y el casco Que nos han dejado aquí Las conquistadoras ¿Cuál dejamos? No sé Nuestras cañonas Siempre quieren Que te lleves Lo peor No sé ¿Tú querías? Se equivocan ¿Se equivocan? Sí ¿Tú qué haces? Lo que te gusta es esto ¿No? No Bueno, el casco El casco No sé Dejamos Dejamos el casco Está Supone Vamos a ver Aquí hay una tarjetita Vamos a poner el casco aquí Vale, empiezo a ver Durante un tiempo Fue obsesión Encontrar un paso Un estrecho Que uniese Los dos grandes océanos El Atlántico Con el Pacífico Magallanes lo encontró Y desde entonces El estrecho Que lleva su nombre Permite navegar De uno a otro océano Por el extremo sur De Sudamérica Y el camino Que recorriese Balboa Yendo del Atlántico Al Pacífico Sirvió de trazo A lo que hoy es El Canal de Panamá Y hasta ahí puede ¿A ti qué te sugiere la cosa? No sé, pero me gusta ¿Te gusta? Más que la liga de las chicas Sí, dejamos la liga Bueno Yo guardo esto Y lo que usted me diga Yo lo voy dejando aquí Vamos, se desprende la De la liga Vamos a ver Esta tarjetita tenemos Ignoramos cuál era la danza De los apaches De los apaches de América del Norte Pero en cambio Sí sabemos cuál es La que bailan Los apaches franceses ¿Sigo oyendo? Sí, 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 sí Los apaches franceses Bailan la java Por eso acaban de perder Dos pasajes Con todos los gastos pagados Para conocer java Esa maravillosa isla de Indonesia Precioso viaje Preciosa isla Bueno, pues vamos a retirar la liga Por favor, Maite ¿Te quieres acercar? Y a mí parece que después Muchas gracias Después de haber perdido Un viaje a Java Y 800.000 pesetas en azafrán En origen Que hubieran podido ser más ¿Por qué le hacemos una pequeña pausa? ¿Les parece? Vamos a descansar un poco Y volvemos dentro de unos minutos Un, dos, tres Seguirá Damos paso a la publicidad Bien, pues ya estamos de vuelta Y vamos a continuar con nuestro juego Recordemos que tenemos El cartel de Bienvenida a América Aquí El casco de las conquistadoras de Tacañón Y ahora tenemos que pedir Un tercer regalo Para seguir jugando Vamos a ver ¿Qué podríamos pedir? De todo Pero, ¿y ustedes a qué tribu pertenecen? Pero sí está súper claro ¿No ves de que no venimos a pie como las otras? ¿Y eso qué tiene que ver? Que al ir a caballo Somos amazonas Ah, claro, claro Las amazonas Esa temible tribu Donde las mujeres dominaban a los hombres Uy, no se crea Porque cuando llegaron los señores de los barcos ¡Ay, la que se armó! ¿Usted se refiere a los descubridores? Sí, a esos Bajaron Nos dijeron que venían a la conquista Claro, a la conquista de las indias Sí Pero de momento A la única india que se empeñaban en conquistar Era a mí ¿Por qué será? No lo sé, pero... Me lo imagino Y luego Vengo a preguntarme si tomaba mucho el sol ¿Si tomaba el sol? Claro Porque como esos señores son muy blancos, muy blancos Y yo tengo un moreno natural Creían que era por el sol Ah, pero usted no les explicó que la raza india es más oscura de piel Sí que lo dije Pero no me creyeron Y para comprobarlo Se empeñaron y empeñaron En que les mostrase todos los sitios donde no me da el sol Porque será... También me lo siguen imaginando Pero venga, chicos Que hay que trabajar Tú vas apuntando y tú vas midiendo, ¿vale? A ver Grupo sanguíneo Positivo Ah, positivo Positivo Presión arterial La tiene baja Baja Los dientes No, que no me fío A ver Apunta Le faltan dos muelas de las de abajo Apunta Tiene un puente arriba Anda fatal Fatal de calcio Vale Vale Ahora los pantalones ¿Cómo los pantalones? Sí Que se los quite para examinarle y medirle ¿Pero cómo se le ocurre pedirle a un concursante Que se quite los pantalones en público? Bueno Pues que se suba a la mesa ¿Pero para qué? Pues para examinarle y medirle Pero eso no puede ser, señorita Piénselo O se baja los pantalones O se sube a la mesa ¡Ea! Yo creo que mejor se sube a la mesa, ¿eh? ¡Rumbo! ¡Apunta ¡Tobillos flacos y poco aconsejables para ir por la selva! Selva ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Pantorrillas canijas! ¡Apunta! ¡Muslos de pollo viejo! ¿Cuántos años tiene usted? ¡Veinticinco! ¿Sí? Pues perdone que se lo diga Pero para su edad Está usted bastante pocho, ¿eh? A mí no me parece bien que se llegue aquí y, no sé, y tratease a los concursantes Es que como a nuestra tribu mandamos las mujeres, escogemos a los chicos que mejor nos van Sí, sí, sí Pues a pesar de eso, tengo una suerte fatal, fatal para encontrar pareja ¿Y por qué? Pues verás, escojo a un chico, me caso, le llevo de luna de miel, lo pasamos bomba Pero al poco tiempo, se me van poniendo ojerosos, delgaditos, delgaditos, hasta que por fin, ¡puf! ¡Van y se me mueren! ¿Por qué será? Yo creo que mejor será no averiguarlo Dígame, ¿y cómo terminó su problema con los conquistadores? ¿Lo resolvió? ¡Ay, fenomenal! Cuando les demostré que soy morenita por la parte donde me da el sol y también por la otra que no me da el sol Los conquistadores empezaron a aplaudirme y a gritarme, lo mismo que Julio Iglesia ¿Y qué le gritaban? Queremos un hijo tuyo, queremos un hijo tuyo ¿Por qué será? Perdone la pregunta señor, pero usted sabe lo de el árbol, el libro y el hijo Sí, pues verá, como hay que escribir un libro, tenga esta pluma y escríbala Como hay que plantar un árbol, tenga este y plántelo Y como hay que tener un hijo, ahí va, se me olvidó lo que había que hacer Yo creo que hay que recordar que las amazonas, pues fueron una tribu que se supone que, bueno, que donde les mandaban las mujeres Y que cuando López de Aguirre y Orellana estaban atravesando el Brasil intentando buscar el dorado Pues se encontraron con el río Amazonas, que es uno de los más caudalosos Y de ahí, pues, la leyenda de las amazonas y el nombre del río Amazonas Y tenemos nuevamente tres regalos Aquí el arbolito este que nos han dejado Las amazonas El cartel de Bienvenida América Y el casco de las conquistadoras ¿Qué piensas que hay en cada cosa? Ah, el árbol ¿Puedes leármelo de las tacañanas? ¿Otra vez? ¿Hay dos ligantes? Sí, los estrets Sí, 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 vale, vale Es que ya ¿Tú qué dejarías? ¿Qué piensas que hay en el poste? No ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Quieres que empiece a leer? Vale, sí, 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 le das Nos ayudamos a decidir En las selvas del Brasil no se encontró el dorado Pero sí una riqueza mucho mayor, no consistente en oro, sino en árboles Y hasta ahí, bueno Yo prefiero dejar eso No sé, tú prefieras Yo esto ¿Tú esto? Dejar eso No, pues no sé, no me voy a pegarlo Me quedas por esto Muy bien Había una riqueza en Brasil No consistente en oro Sino en árboles, como he dicho En árboles de caucho Y sin caucho sería imposible Haber fabricado las cuatro ruedas De... ¡Este monte! ¡Este monte! Un Seat Pura 127 Con cinco marchas Gasolina normal Y un acabado de gran confort Bueno, pues, Argetita, por allí Y, por favor, Maite Llévate el arbolito Que lo voy a plantar Bueno, gracias Seguimos teniendo estos dos regalos Y ahora tengo que pedir un tercero Como siempre Vamos a ver A las buenas noches Aquí estamos nosotras Con nuestros trajes de gitana Nuestra gracia andaluza Con este souvenir Y con un cabreo ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo que qué nos pasa? ¿Qué? ¿Es que no sabes quiénes somos? Perdón, no tengo el gusto Ah, pues Mi amiga Macarena Rebortillo Señora de Pinzón Y aquí Remedio Catañeta Señora de Pinzón Del otro Pinzón Y servidora Angustia De Triana Hombre, es usted del famoso barrio sevillano ¿Qué barrio, ni barrio, ni barrio? Que estoy casado con el señor Triana Mi barrio se llama Triana Rodrigo de... Rodrigo de Triana El hombre que dio el glorioso grito de tierra ¡Glorioso, de glorioso! ¡Glorioso, de glorioso, de glorioso! El pobre estaba pasando más hambre Que Rodríguez Sagún Cuando se puso a dieta Que se le quedaron flacos hasta los pelos ¿Te acuerdas? Total, estaba ahí en la nave, ¿no? De pronto vio el mástil del barco Claro, pensando en la cosa del pueblo Las fiestas del pueblo, ¿no? Dijo el otro, dice Pues mira tú, sin lo hartos Hubiera un jamón Como en las bubeñas de los pueblos, ¿no? Con las cucañas, pues dijo Pues yo me subo a besayar Pum, 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 pum Se encaramos de jamón De jamón, nada Que va a haber allá arriba Pero claro Mi Rodrigo tiene muy buena vista El hombre, ¿no? Abrió los ojos Ahí parpadeó un poquito Le entró algo en el ojo Claro El marido de esta El... El este, el Pinzón Gracias, hija Dice Pinzón Oye Es carbonilla Dice que leña es carbonilla Es tierra Es... ¡Tierra! Y así empezó nuestra desgracia ¿De acuerdo? ¿Vuestra desgracia? Sí, de corazón Porque mira Colón Volvió Pero nuestros maridos Se quedaron Allá En el Caribe Hombre, pues Para alegar Aquellas tierras Nuestro idioma Nuestra cultura Para alegar nuestra cultura Para alegar nuestra cultura Para alegar Con la rubia esa Del bikini blanco Que sale por la tele Esa que va a dar un sartito Frescor salvaje Del Caribe Pumba Y frescor salvaje Del Caribe Pumba Y más frescor salvaje Del Caribe Pumba Mira, mira, mira Yo... Yo no quiero ni pensar Por dónde siente Esa mujer fresco O pegar tantos sartitos Pumba Y por todo Ahora Como la coja esa Hoy como la coja Se va a enterar Lo que vale Un guantazo Salvaje Del Mediterráneo Bueno Vamos a lo que vamos Venga, corazón ¿Quieres que te lea la mano esta noche? Ah, pero ¿Qué lees la palma de la mano? Toco desmemorial tú, ¿verdad? Un poquito desmemorial Este para el corazón mismo Por favor Aquí, vamos a ver Tranquilita que no es buena Ponme la mano así Así Mira Vamos a ver Este Se encontró un huevo Este Lo partió Este Le echó la sal Este Lo frió Y este picaro gordo Se lo comió Se lo comió No Ay, a ver Lo infantil que es usted Si miras que mira Hablando del descubrimiento Y del colón Había que hablar De la anécdota Del huevecito Por eso hemos Te hemos traído esto Oye, muchas gracias Pero se han pasado Vaya tamaño Es que oye Díselo a la pobre gallina Pobre de camina Que tuvieron Que hacerle la cesárea La gallina La gallina ha decidido Hacer lo que es la montiel Si se quieren tener pollo Lo mejor es adoptarlo Valorizado Oye, una cosa Oye, una cosa Que, ¿te importa que le lea aquí la mano, al señor? No, no, verdad No te importa Te voy a leer Te voy a leer la mano Es que mira Te toca a ti ahora, ¿eh? Vamos a ver Toda la mano así es patarrado Ahí está Vamos a ver Oye Vaya Dios Que tienes tú, muchacho Vas a encanelones Es que lo ve El Colón y con lo que le va la pastado Te deja manco, de verdad Además, como el Colón es italiano Pero hay quien dice que no Es italiano Y además No se llama Cristóbal Se llama Cristóforo Cristóforo Colombo ¿Colombo? Como aquel teniente de la televisión De la policía Ya, ya, ya Ni me lo mientas que Nombrándome a mí al Colombo Se me saltan las lágrimas Mira, de verdad ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser Porque me acuerdo De mi Mario Rodrigo Cuando él entró aquello Y llevaba los ojos como el Colombo Así, pobre tío mío Que lo dejaron por toda la temporada Vamos a lo que vamos de verdad Porque si no Yo volvía a poner aquí Revela Tú Acuérdate de lo que digo, ¿eh? De lo del Colón y el Colombo Que aquí tú tienes relación Todo, ¿eh? Ya me entiendo Bueno Vamos con lo que vamos Mira Está conmigo Dame tu mano Dame la otra mano Dámela a tu mano Esto sí que es una petición de mano Dame la mano, ¿eh? Oye, no te hagas ilusiones Que no me voy a casar contigo Vamos, tú te imaginas Que nos casamos este y yo Y va a ser la boda más sonada Que la de Lolita Bueno Corazón mío Vamos a ver Antes de empezarle Son diez mil pesetas ¿Qué? Te ha salido un poco Diez mil pesetas No tengo No tiene diez mil pesetas No tiene diez mil pesetas Ah No tiene poco lleva Para darle diez mil pesetas No tiene diez mil pesetas Pues déjalo No pasa nada Dame la mano No pasa nada No tiene diez mil pesetas Vale No importa Mira Yo aquí veo Apartamento con baño Calla, calla Mira Está equivocado Mira No, 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 no Calla, no No Es parlamento con escaño No, calla No, no, no No, no Lamento por tacaño Escucha Mira Vamos Mira No me has querido pagar Y eso puede hacerte daño Tú te vas a lamentar De haber sido tan tacaño De haber sido tan tacaño De haber sido tan tacaño Bueno, pues tenemos una vez más tres regalos El huevo que nos han dejado aquí El cartel de Bienvenida a América Y el casco de las conquistadoras A ti te lanzas un maleficio O sea, como lejas algo Esto se puede leer ¿Tiene tarjetita? Míralo tú por ahí alrededor Tiene un paquillo Venga, tráela Muchas gracias, Virginia ¿Quieres que empiece a leerla? Sí, sí, sí Hablando de Colón y de Colombo Recordemos que el almirante Colón Y el teniente Colombo Se hicieron famosos Por descubrir cosas Un micrófono ¿En serio lo dejarías, no? Sí, sí, sí Lo dejamos Lo dejamos ¿Recuerdan lo que nos dijo La señora de Rodrigo de Triana? Lo de que le recordaba a Rodrigo Y que todo guardaba relación Sí ¿Qué? Pues acaban de perder Vamos a irme a acercarme por aquí Un momentito Lo que acaban de perder Es lo que más caracteriza Al teniente Colombo Su gabardina Y aquí está Unos dulces Y esto ¿Lo siguen dejando? Sí La colilla Sí, la colilla Lo dejan Sí, sí, sí Ahí Eso Su colilla Déjame volver aquí detrás Una tarjetita por allí Y por favor, Paxi ¿Te puedes llevar todo a esto? Bueno, estuviste ahí rápido, Ramón Fue de la colilla Bueno, pues vamos a seguir jugando Tenemos aquí esto Pero yo creo que hay una tierra Que no podemos olvidar en este programa Dedicado a la conquista de América La tierra que más hombres dio Para esa gesta Que fue Extremadura Y Extremadura, por supuesto Aunque nuestro programa Pues quiera ser con clave de humor Y es lo que intenta La tenemos que tomar muy en serio Así que de esa entrañable tierra Nos viene esta representación ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches Bienvenidos Bienvenidas Bueno, yo sé que todos ustedes son de Extremadura Pero ¿concretamente de dónde? De la provincia de Cáceres, Trujillo Nuestro pueblo es Trujillo Precioso pueblo Una plaza maravillosa Donde siempre hay las cigüeñas Y los nidos se ven por ahí Bueno, ¿y qué es esto que acaban de tocar? Es una jota que la hemos Le han rescatado un grupo de Madrigal de la Vera Y la coreografía la vamos a que nosotros El grupo ¿Y cuál es el grupo vuestro? Asociación de Coro y Danza Virgen del Rosario, Trujillo ¿Cuál sería la diferencia que hay Entre la jota manchega Y la jota castellana, por ejemplo? Hombre, en primer lugar Que la jota castellana Tiene más sobria La extremeña Y le falta el acordeo Que nosotros sí tenemos Bueno, yo sé que en estos momentos Estáis en fiestas Y sin embargo Pues la habéis dejado amablemente Para venir a estar con nosotros ¿Cómo son esas fiestas en Trujillo? Pues es un barrio de Trujillo Porque Trujillo ya está en fiesta Y entonces tiene unas típicas capeas Que nos divertimos muchísimo ¿Y habrá bailes como este? Sí, claro Vayamos en un infertorio que hay allí Y el barrio se llama Huertas de Ánima ¿Y esto qué traes? Bueno, esto es un regalo para 1-2-3 Es un pizarro Está decorado a mano Por un señor de allí de Trujillo Y es de la asociación De coros y danzas Virgen de Rosario, Trujillo Al programa 1-2-3 Es precioso Muchísimas gracias Y esto para ti, Mari Eso es para mí Pero para mí personalmente Para ti personalmente Y esto es para el programa Bueno, Pechicio, mira Esto es para el programa Pero esto es mío, ¿eh? Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias Trujillo Gracias a todos Adiós y feliz fiestas Muchas gracias Buen día Buen día Buen día Que traemos este libro Ah, este libro Bueno Muchísimas gracias Venga Gracias Vájate, por favor Esto es para el programa Esto es para el programa Esto que no me lo lleven Que me lo han traído para mí Pues te lo guardaré Muchas gracias Aquí tenemos este libro Para seguir jugando A ver, ¿qué dice? Memorias Desde luego Y relaciones Hernán Cortés Madre mía Ay Pues tenemos tres regalos ¿Y tú crees que las tacañones Algún día terminan Algún día espléndido Así que no dan todo? No sé Yo veo Estrecho de Panamá Estrecho de no sé qué Estrecho de Gibraltar Pisito Ahí ¿Y esto? Esto no sé Las relaciones ¿Puedo leer? Sí Mientras haya tarjeta Yo puedo leer hasta un punto La página más negativa Que escribiese Hernán Cortés en América Fue la gran derrota A la que se llamó La noche triste Y hasta ahí Puedo leer Para que ustedes No tengan un hache Bueno ¿Qué? ¿Lo quieres dejar? No ¿Por mí? Por mí sí Por mí también Lo dejamos Lo dejamos Yo le hago de la página más negativa De la historia de Cortés en América La noche triste Y ustedes Iban a pasar una noche Igualmente triste Si es que se llevaban A nuestra querida Gotilde Buenas noches Amigos Buenas noches Gotilde Como sé que vas a seguir leyendo la tarjetita Mayra Yo Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Adiós Adiós Sí Gotilde Tiene razón Porque Aquí esta tarjetita sigue Pero 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 Como nosotros No queremos De ninguna manera Que una noche En el 1-2-3 Signifique para ustedes Una noche triste También acaban de ganar Y si sigo leyendo Ya no lo ganan Sino que lo pierden También acaban de ganar Yo lo voy a dejar Sí ¿Oí? Preguntamos a la gente ¿Quieres que pregunte al público? Sí Los que dejarían El regalo que trae Gotilde Que digan yo Los que lo dejarían ¡No! Y los que se quedarían con él ¡No! ¡No! Yo creo que Lo dejamos Lo dejamos Sí Muy bien Yo decía que nosotros No queremos nunca Que signifique para ustedes Una noche triste El 1-2-3 En ese caso Pues hubieran ganado Han perdido Pues lo que contiene Este libro Vamos a ver Cómo se abre el libro Aquí está Un montón de cassettes De chistes Interpretados por nuestros Principales humoristas Para que no tuvieran Ni una noche triste Otra trajeta Pato Paite Por favor Cuidado patita Que esto pesa mucho Mira cómo va Bueno Y tenemos dos regalos Y tenemos que tener tres Para seguir jugando La bienvenida de América El casco de las conquistadoras Vamos a ver ¿Qué otro regalo puedo yo? Buenas noches Dona Mayruchita Buenas noches Dona Mayruchita Buenas noches Bienvenido Oiga ¿Cómo me encuentra Lucinda este elegante Modelito de los indios De los Andes? Pintoresco Pintoresco Elegantísimo Diría yo Dona Mayrucha Elegantísimo Por algo vivimos A más de 4.000 metros De altura Sobre el nivel del mar Bigote ¿Eso qué tiene que ver Con la elegancia? ¿Cómo que tiene que ver Con la elegancia? Claro que tiene que ver Porque lucimos moda De gran altura Como la vio Dona Mayruchita Si quiere que le diga La verdad Bigote Yo hoy lo veo Como un poco más triste Que otras noches Eso sí que es verdad Dona Mayruchita Deme mi bien El espejo Me he encontrado Muy akenado ¿Y por qué tiene usted pena? No, pena no Kena 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 Dona Mayrucha Kena Este aparatito Que tengo aquí De madera llena De bujeritos Es la kena Instrumento típico Del altiplano Kena ¿Y usted no sabe Que la kena Tiene su canción propia? La kena Claro ¿No ha escuchado nunca La canción de la kena? No ¿No? Ay, que na, que nita Kena 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 De mi corazón Sí, sí Algo me suena Me suena ¿Me suena? Me suena de algo Pues entonces Dona Mayrucha Aquí si le suena Le dejo este bello Pito incaico Como la tía Muchísimas gracias Ay, sé por lo que También le voy a dejar Esta montaña Con su altiplano Incluido Para que se vayan entrando Donde viven estos malagatos Miren la cara Ahí donde vivo yo Eso sí Que la esperaban Para cuando quiera ir Allá la estamos esperando Hombre, se lo agradezco Pero queda un poquito lejos ¿Un poquito lejos? No sea exagerado Esto no me ha dicho Que nos va a fastidiar el turismo Hombre, ¿cómo que lejos? Usted nomás abre la puerta Nomás Le entra así como que dice Al final Al fondo coge los andes A la izquierda Usted sube las escaleras Cuatro mil metros para arriba Y ahí la estaremos esperando Mi chaburina Muy amable, muy amable Es así Lo que le quiero decir Una cosa es muy serio Si usted quiere Gozar de la vida Comer exquisitos manjares Y ser feliz Muy feliz Nunca nos vaya a visitar No te exageres bigote Hombre, ¿alguna diversión Tendrán allí en el alticlano A pesar de los cuatro mil metros de altura? Eso sí Eso sí, jugamos al fútbol Don Emanucha Lo malo que cuando se cae La pelota para abajo Pues acaba el partido Porque nadie quiere bajar A buscarlo Lógico, normal Es decir, cuatro mil metros de bajada Y cuatro mil de subida Dos meses a veces Hemos tenido que esperar Don Emanucha Dos meses Para reiniciar el encuentro de nuevo Así que, mientras tanto Sabe usted lo que hacemos Don Emanucha Pero, ¿usted ¿Qué cree que hacemos Para entretener, hermano? ¿Usted qué cree? No sé qué hacen ¡Piticlin! ¡Piticlin! ¡Piticlin, piticlin, 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 piticlin! ¡Bombín, chapulín! ¡Aló! 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 Hablo con el Ministerio de Asuntos Exteriores Sí, joven Aquí le hablo desde el altiplano ¿Qué? ¿Que nosotros no tenemos relaciones? No ¿Eh? ¡Hijo! ¿En serio? ¿Que no tenemos embajadores? Pues claro, hombre pelado ¿Cómo vamos a tener embajadores? Y a cuatro mil metros En vez de tener embajadores Tenemos Ensubidores ¡Como la tierra! Sí, y tenemos Tres regalos Porque esta la quena me la dejó a mi bigote Esto no tiene nada que ver con nada Tenemos El cartel de Bienvenida América El casco De las conquistadoras Y esta meseta Con altiplano incluido Que nos dejó bigote ¿Es un juego? Pues sí Es un juego Y no te voy a explicar exactamente cómo es Pero sí te puedo decir que es un buen juego Y ahora sí te digo Que estamos en los tres regalos finales Y que dejes uno Yo el casco Tú no se lo que harás Pero yo el casco Y las tacañanas no me inspiran Nada con el tiempo No sé No, pues el casco Lo dejamos Dejamos el casco No, 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 no No, no, no No, no, no El casco Sirvió de trazo a lo que hoy es El canal de Panamá Lo dejan Lo dejan Si famoso es el canal de Panamá Recordemos que en España Hay otros dos canales También muy famosos El canal de la primera cadena Y el canal de la segunda Ambos canales Y en todas las habitaciones De vuestra casa Los hubierais podido ver Gracias a Abre chicas por favor Todos estos televisores Todos esos televisores Y ahora sí que hay que tomar otra tarjetita Por ahí, por favor Muchas gracias Maite Izquierda Hay que tomar otra decisión No siempre hay apartamento Y no siempre hay ¿No? No, no siempre Yo no miento No siempre A veces hay tres A veces no O sea, esto es un buen juego Y esto Esto es un cartel de bienvenida a América Que tiene una tarjetita Hacemos una consulta popular A ver qué piensa la gente Ahí Tu cari Fíjeme leerlo Hacer lo que te dictara el corazón Esto es la verdad ¿Me quedarías con esto? ¿Te quedarías con esto? Sí Si luego nos llevan No Esto es un juego también, ¿no? Voy a jugar hasta el final esto ¿Esto? Tienen que decidirse Porque son los dos últimos regalos ¿Eh? O van al juego Y dejan esto O se quedan con esto Y dejamos el juego No, no, no No Vamos a hacerlo unanimemente Los que dejarían el juego Los que dejarían el juego Que digan yo Yo Y los que dejarían el cartel de bienvenida a América Que digan yo Yo Ramón Ramón No me acuerdo No sé Ahí Tienen que decidirse ahora, ¿eh? O una cosa o la otra Ahí Esto es brillante Es lo que ponía No, no has leído No, no he leído Sí, ¿cómo no? A ver Podría decirse Que el 12 de octubre de 1492 Es la fecha en que América Para la historia Tenía cero kilómetros Y no puedo leer Pero kilómetros tiene un coche también Sí Cuando te lo entregan nuevo ¿Y si no es un coche? ¿Y eso qué sabe lo que te va a salir? ¿Puede haber más de un coche? Sí, a ver Yo me quedaba con esto De verdad Pero por lo que puede haber Es decir, yo aquí no quiero influir en nada Eso es un juego Y esto es un regalo Y ahora tienen que decir Cero kilómetros Un coche ¿Puede ser? ¿Y si no es un coche? Me encanta el caballero, Teresa Yo me quedaba con eso Tú a través Puede ser un coche Puede ser cualquier otra cosa De aquí yo no digo nada Ahí va Pero se tiene que decidir ya Ahora sí que se tiene que decidir Ramón y Virginia ya Se quedan con esto Se quedan con esto Se quedan con esto definitivamente Dejan el juego Bueno, pues yo les voy a explicar Lo que era este juego En contra de mis normas Que suelo apartarlo Por favor, May ¿Te me ayudas? Venga, tú que estás fuerte Esto pesa muchísimo ¿Ustedes saben jugar al dominó? Sí El juego Bueno, no había que saber jugar Pero se conocen las fichas del dominó Sí Este juego era muy fácil Ustedes iban dando vueltas A estas fichas Mientras tuvieran Fichas con puntos El 6,1 El 5,2 Yo sumaba esos puntos Y los pagaba a 10.000 pesetas cada uno Es decir, que el 6,2 Pues hubiera podido ser 120.000 pesetas En el momento que giraran una ficha Que tuviera una parte blanca Yo dividía la mitad Lo que hubieran llevado ganado En este momento Digamos que llevaban ganando Pues 200.000 pesetas Salía una ficha Que tiene un número Y un blanco Pues yo dividía la mitad Pero podían seguir jugando O plantarse Si seguían jugando Seguíamos sumando Y solo Si salía la blanca, doble Lo perdían todo Pero si ustedes alguna vez Han jugado al dominó Saben que tiene 28 fichas Y aquí Solo hay 27 No había Blanca, doble Vamos, que voy a hacer delante Es decir, que hubieran ido sumando Sumando, sumando Alguna vez hubieran podido dividir la mitad Pero sumando Y sumando Y nunca hubieran perdido Eso es lo que decimos Cuando nos referimos Que desconfían de los juegos Y no deberían Lo siento ¡Oh! ¡Ay, dejas! ¿Se lo quieren llevar? Creo que ahí está clarísimo Que no había blanca, doble Y ahora Vamos con lo que han ganado Yo decía Que el 12 de octubre De 1492 Ahora mismo les ofrezco 100.000 pesetas por dejar Ahí como los han puesto 100.000 pesetas Y nos olvidamos de este regalo No 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 lo quieren, las 100.000 No El 12 de octubre Es la fecha en que América Para la historia 150.000 América para la historia Tenía 0 kilómetros Pues yo he dado más ceros 200.000 pesetas Ramón y Virginia Aquí Ramón y Virginia Aquí 200.000 pesetas Y nos olvidamos de esta A mí me gusta el cartel 250.000 ¡No! ¡Ay, dejas! ¡Claro! Ay, por favor Tan malo es lo que hay aquí Eso no te lo va a decir O no sé Ay, ay, ay Dilo que piensas Es que yo no sé Yo es que 250.000 pesetas Y nos olvidamos de este regalo Pero que en la mitad Si te hay pesetas también Que podemos llevar A nosotros, ¿no? Eso te lo puedo Nunca hemos dado cero pesetas Nuestras cero pesetas Es botilde No quiero influenciarte con esto Pero tampoco es eso ¿Te dejo decirle a ti? Sí No ¿300.000 pesetas? ¡Ay, bueno! ¡No, Pedro! ¡Por favor! ¡300.000 pesetas! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Yo ofrezco 300.000 pesetas 300.000 Y ya, en serio, se tienen que decidir ya mismo, ¿eh? Desde luego ¿Qué piensas? ¿Quieres la tela? ¡Ay, tu carilla! ¡Ya! 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 ¡Ya, chica! ¡Lo que harías ofrecerles 350.000 pesetas! ¡Por favor! Coge el dinero, ¿no quieren el regalo? Seguro, ya quieren seguro, porque una vez que lo lea, lo han perdido. No, esto, no, espera, el libro. Ay, chica, decidete. Un poquito ya, cuatrocientas, ¿no? Ya, como si no. No, yo he dicho trescientas cincuenta mil. Es decir, o el dinero o el regalo, pero hay que decidirse. Yo me quedo con las trescientas cincuenta mil. Pues ya está. Prefiero. ¿Quieren el dinero, no quieren el regalo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Ay, no, no, no. Sí, sí, oye, sí, ya está. El dinero ya está. Ya está. ¿Seguro ya? Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo decía que el 12 de octubre de 1492 es la fecha en que América para la historia tenía cero kilómetros. Bueno, pues ya tienen, antes de leer el regalo, seguro que tienen las trescientas cincuenta mil, porque ya las hago traer aquí y entonces ya leo esto. Por favor, Pat, ¿me quieres traer las trescientas cincuenta mil pesetas? Aquí están. Muchas gracias. Ya se queda con esto. Ya no pueden volver atrás. Pues hablando de kilómetros y de América, cero kilómetros tienen, por ser nuevas, por favor, habrán chicas, ¡todas estas americanas! Así tienen. Trescientas cincuenta mil pesetas. Ahí. Bueno, vamos a empezar, si hubiera ido al juego hubiera ganado muchísimo más, pero tampoco es nada malo. Trescientas cincuenta mil pesetas. Trescientas cincuenta mil pesetas. Trescientas mil pesetas. Trescientas mil pesetas. Bueno, pues nos alegramos mucho. Virgenia y Ramón, trescientas cincuenta mil pesetas. No es ningún mal premio. Mejor les hubiera ido al juego, pero esto no está nada malo. Y a todos ustedes les decimos hasta el próximo viernes, aquí, en 1, 2, 3. ¡Hasta el viernes! Terminó la función, nos haría feliz de saber. Esta noche con nuestro programa, se ha venido contento en la cama. Otra vez, créame, trataremos de hacer lo mejor. Ya verá la semana que viene, si entiendes el televisor. Volveremos el próximo día, con más premios preguntas y humor. A intentar distraerle un ratito. ¡Er, ya, ya, ya! ¡Esta es nuestra la ilusión! ¡Y ahora, pues! ¡Ya me voy, y muy tarde, me quiero acostar! ¡Yo te paso un buen fin de semana! ¡Es que a punto ya no! ¡Ya acabo! ¡Ya acabo!